Buen día, Navarro. Habla Alberto de Villa de Voto. Lo único sensato que le escuché al payaso resentido y envidioso de Guille Moreno fue decir que cuando reviente Mañeto, Clarín revienta. Clarín va a ser un caos tan grande de sucesores y derechohabientes y reclamantes y gente que quiere dirigir, que no estando la cabeza, porque eso es una cabeza inteligente, va a reventar y se van a matar solos. Pero bueno, tampoco es decirle la muerte a nadie, simplemente decirle lo que dijo Moreno, que es un payaso, pero que a veces le pega en algo, una en boca. Voy a decir algo con Moreno, porque cuántas veces el público, a veces cuando hay dos personas que son peronistas, entonces dicen, no, Roberto no metas Moreno, que es nuestro, y yo les advertía, pero miren que Cristina hace rato que se desilusionó de Moreno. Moreno acaba de anunciar que quiere armar una lista con Randazzo, con Pichetto y con Chiche Dualde para luchar contra el peronismo, ahora, ahora en 2021, dentro de unos pocos meses. Es decir, ¿se acuerdan cuando Randazzo le sacó votos a Cristina? Y por eso Cristina pierde en 2017 esa elección. Bueno, quieren hacer lo mismo, sacarle votos, y lo van a hacer con el apoyo de Clarín. Eso de que haya el tipo, digo, ¿por qué puso dos guantes arriba de un escritorio y la gente se creyó que Moreno era enemigo de Clarín? Porque no hay que creerse los actos, no hay que creerse los hechos. ¿Por qué Moreno está libre y metieron preso a De Vido y a Vudú? ¿Por qué Cristina tiene 11 causas y Moreno no? Entiéndanlo, fíjense siempre, con los periodistas lo mismo. ¿Con quién se mete Clarín? ¿Te definen tus enemigos? Hay periodistas de los que Clarín nunca dice nada. Nunca dice nada. Moreno está armando una lista para sacarle votos al peronismo este año y quiere sumar a Randazzo, a Pichetto, lo dijo ayer. Vamos a buscarlo después, ese audio. Dale, seguí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!